Para la construcción del nuevo doble paso a desnivel que se ejecutará en el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, el Ayuntamiento autorizó el derribo de 264 árboles. La autorización se realizó el 23 de noviembre bajo un dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano. Ahí se solicitó autorización para la remoción de árboles localizados en el área donde se ejecutará la construcción del doble paso a desnivel vehicular en las intersecciones con el Boulevard Juan Crispín y Boulevard Los Laguitos de Libramiento Norte. La solicitud enviada al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez la hizo la Secretaría de Obras Públicas quien recientemente ejecutó el paso a desnivel vehicular en el Libramiento Sur en el que también se derribaron árboles de manera extraoficial. Se conoció que ahí fueron más de 100. La obra de Libramiento Norte está en proceso de licitaciones y se tiene contemplado que comience a construirse en enero de 2022. En tanto, ya se realizan las planeaciones, una de ellas, el derribo de los 264 árboles. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.